Bienvenidos amigos del canal, tengo malas noticias para todo el que se afina a Olga y es que hay una noticia muy turbia en relación a un acuerdo presuntamente que hubiera llegado Antonio David con Telecinco para que Olga fuese ganadora, recibir ese dinero, además del especial que van a hacer el martes y por lo visto esta noticia la da columna cero y os voy a leer exactamente lo más importante de esta noticia para que estéis al tanto de todo lo que se ha publicado. En este caso, acuerdo millonario entre Antonio David y Mediaset España para hacer a Olga ganadora. Uno de los motivos que habrían llevado al triunfo de Olga Moreno sería el acuerdo de Antonio David con la cadena. El triunfo de Olga Moreno en esta edición de Supervivientes no ha dejado a nadie indiferente. Después de tres meses de concurso, todas las apuestas estaban centradas en Melisa Pinto como vencedora del reality show de supervivencia. Pero la pasada noche fue Olga Moreno la que se hizo con el triunfo del programa. Desde que se filtraba su nombre como vencedora del programa han sido numerosas las polémicas en redes sociales pero la más sonada es la palabra tongo. Los usuarios de Twitter consideran que la mujer de Antonio David Flores ha ganado Supervivientes 2021 porque el malagueño habría llegado a un acuerdo con la cadena para retirar la demanda de despido improcedente y ofrecer a su mujer el premio de 200.000 euros del concurso además de un especial el próximo martes para responder a Rocío Carrasco. No sé qué pensáis sobre esto. Ahora os leo un poco más. Yo Antonio David, insisto, yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque yo estoy pasando ya... Yo haré un documental cuando acabe lo mío. Lo comenté en el directo de ayer. Estoy teniendo unos problemas en mi trabajo, unas denuncias y demás. Haré un documental cuando acabe todo esto sin dar nombre de empresa ni nada pero va a ser bastante fuerte y en este sentido entiendo perfectamente a Antonio David. Con lo cual, como lo entiendo, él se está mirando a su culo al igual que antes se ha visto desprotegido ahora él se está mirando para que su familia coma. Para que me entendáis, ¿no? Entonces, yo a él le entiendo perfectamente lo que está haciendo. Lo que no entiendo es lo de Telecinco. Telecinco tiene que solucionar sus problemas sin involucrar a Tercero. Es decir, superviviente de forma legal si Olga, por ejemplo, no hubiera ganado con los votos que eso ya no lo sabemos porque según esto se intuye que Melissa debería haber sido la ganadora por votos según dice Columna Cero, no lo digo yo entonces esto significa que Telecinco han intentado solucionar un problema que tiene con una demanda con Antonio David ofreciéndole los 200.000 euros del premio y para que retire la demanda y también digamos que el especial del martes pero ese no es nuestro problema o sea, la gente ha votado, se ha gastado un dinero por Melissa si Melissa hubiera ganado según dice Columna Cero Melissa se debería haber llevado el premio los 200.000 euros y la gloria de haber ganado, ¿no? y pasará la historia como la vencedora de Superviviente 2021 Insisto, estoy transmitiendo solamente lo de la noticia de Columna Cero ¿vale? Os sigo leyendo y ahora seguimos comentando bueno, sin duda sería algo redondo para ambos tal y cual, para llegar a un acuerdo es que es muy largo lo podéis ver en la página web de Columna Cero.com el malagueño celebró la victoria de su mujer en las inmediaciones de Mediaset España junto a otro fan de Olga Moreno el malagueño dio las gracias a todos los participantes de la edición y a los fans de su mujer por hacerla vencedora del reality show de Supervivencia mientras que todos celebraban la victoria de la empresaria el malagueño bebió a morro una botella de champán sin duda en redes consideran que existe un tongo de esta edición y prueba de ello es que estos fueron tendencia la pasada noche en la red social de Twitter bueno, en este sentido creo que está siendo bastante sensacionalista el tema del champán y demás lógicamente, si mi mujer gana un concurso de prestigio bueno, aunque fuera cualquiera pero si encima es un concurso de prestigio que ha estado ciento y pico de días en un sitio de supervivencia evidentemente el primero que brinda con champán es cualquiera cualquiera que sea familiar suyo fan o incluso eso un simple fan que vive a mil kilómetros y no los conoce entonces eso lo veo un poco sensacionalista por parte de Coluna Cero continúo así aseguraban algunos al respecto sobre las hipótesis que tenían de la victoria de Olga Moreno a mí me huele que Antonio David ha pactado retirar la demanda de Telecinco a Telecinco por despido improcedente a cambio de hacer a Olga ganadora y darle el programa especial del martes a Olga le tiene que quedar claro que no ha ganado por el cariño del público sino por la demanda que puso Antonio David a media sed por despido improcedente qué pena haber destrozado un programa como superviviente de esta manera numerosos mensajes donde evidencian las trampas que han existido en la cadena a raíz de la demanda de la Guardia Civil y que interpuso bueno, aquí termina la noticia creo que también había por ahí nombraba lo que había dicho Nela, la madre de Melissa lo que dijo Nela, la madre de Melissa lo han dicho los yanmarquistas lo han dicho los fans de Olga y lo han dicho los fans de Lola o sea, a todos les ha pasado lo de los mensajes al final yo diré la noticia de Olga pero fue porque vosotros me habéis mandado porque yo no voto ustedes me habéis mandado y lo único que he recibido es por parte de Olga y por parte de Yanmarco me lo mandaron ya ayer a la noche ¿vale? por parte de Yanmarco de que es verdad que también que le había pasado bueno, explicó Carlos Sobera que era habitual en todos no solamente en Melissa le explicó a Nela y es verdad porque se ha visto que era habitual en todos ¿qué de verdad hay en esto? la veracidad que le queráis dar a vosotros a este medio digital ni más ni menos pero evidentemente una noticia tan importante era evidente que tenía que darla me gustaría que dejarais vuestros comentarios y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo evidentemente después de todo esto seguiré investigando si hay un desmentido si sabe que dicen las personas correspondientes Antonio David si se pronuncia Olga si se pronuncia si Telecinco se pronunciase sacaría un vídeo lo antes posible así que nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!